China afirma que se convertirá en un país más saludable para 2030. Con este fin pasará de un sistema sanitario que depende de los grandes hospitales a un sistema basado en la tecnología y los hospitales comunitarios. CGTN ha investigado cómo materializará esa idea el país asiático. Este es el Hospital Universitario Beijing Union, uno de los más concurridos de China. El centro recibe a decenas de miles de pacientes cada día y esta cifra no incluye a los que hacen cola con la esperanza de conseguir cita. Este problema a largo plazo, Beijing se compromete a pasar de un sistema sanitario que depende en gran medida de grandes hospitales a un equilibrio entre la tecnología y los centros de salud comunitarios. Y con tecnologías nos referimos al 5G, la inteligencia artificial y la telemedicina, entre otros. Nos encontramos dentro de un laboratorio. Aquí, en un futuro, se realizarán operaciones en remoto. Hola. Hola. Ayer, antes de ver un documento, el primer edificio puede ser un sistema sanitario, pero el primer edificio de la planta 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 se puede ser un poco más. Es un sistema sanitario. Yo también veo el sistema sanitario. Yo veo el sistema sanitario. Desde la mañana hasta las 8 de la mañana. Comenzamos la operación a las 8 de la mañana y acabamos a mediodía. Tratamos a cuatro pacientes. La baja latencia de la red 5G es lo que hace posible las cirugías en remoto. Esperamos que cubran más áreas rurales en el futuro. La telemedicina es tan solo un enfoque potencial con el que el sistema sanitario del país puede cambiar a mejor. En el último plan quinquenal, Beijing también señaló que el sistema sanitario público mejorará hasta convertirse en un sistema sanitario estratificado en el que se distribuyen los recursos médicos. Los datos muestran que en los últimos años el gobierno ha invertido grandes cantidades en el sector sanitario y todos los recursos se mueven del oeste a zonas subdesarrolladas. Con una superficie terrestre de 9,6 millones de kilómetros cuadrados y una población de 1.400 millones de habitantes, un sistema sanitario robusto requiere una visión progresista. Y precisamente es esto lo que intenta hacer China. CGTN en español.